Oh, 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 oh Go tight Mami, yo sé Que quieres desquitarte Es tu decisión Si quieres probar bien Una verg险 atención Como la que tú mereces Utilizando la imaginación Y hacerte lo que te enloquece Eso estoy yo Para darte ese mantenimiento Que no te dio Y arrancarte ese sufrimiento Eso estoy yo Para darte ese mantenimiento Que no te dio Y arrancarte ese sufrimiento Solo ven conmigo, conmigo Mucho castigo, castigo tengo pa' darte La de ti si quieres escaparte Voy a ser dueño de tu parte Sé que tú quieres vengarte Quieres desquidarte Estoy en la mejor liposición pa' ayudarte Yo no te puedo ver tan sola, sola Porque tan sola, sola Si un gavilán siempre está dando la ronda Llegó la hora, hora Soy tuyo ahora, hora Cuando lo hacemos se detiene hasta el tiempo Cada vez que quiera tú me pides Tú me buscas y no tú me llamas Tengo el ticket por olvidar esa movida y derrama Todo el mundo lo ve como me la tratan ustedes Pero lo que hacemos nadie aquí lo sabe Mami yo sé Que quieres desquidarte Es tu decisión Si quieres probar bien Una verdadera atención Como la que tú mereces Utilizando la imaginación Pensarte lo que te enloquece Eso soy yo Para darte ese mantenimiento Que no te dio Y arrancarte ese sufrimiento Eso soy yo Para darte ese mantenimiento Que no te dio Y arrancarte ese sufrimiento Eso soy yo Si hay luna llena Si hay luna llena significa algo rico pasará Si la lluvia suena que la cama mami se mojará Y tú encima de mi cuerpo Es mi mejor pasatiempo Y no entiendo Porque no me tomas en serio Y sigue con el mismo misterio Mal yo no entiendo Si tú me buscas y me llamas Pa' hacerlo todos los fines de semana Tu cuerpo se activa cuando se hace de noche En la orilla de la playa Misionando en el coche Mezclando el placer con los sentimientos Mientras te doy tu mantenimiento Mami yo sé Que quieres descritarte Es tu decisión Si quieres probar bien Una verdadera atención Como la que tú mereces Utilizando la imaginación Y hacerte lo que te enloquece Eso soy yo Para darte ese mantenimiento Que lo te dio Y arrancarte ese sufrimiento Eso soy yo Para darte ese mantenimiento Que lo te dio Y arrancarte ese sufrimiento No estoy El auténtico D-Y Impalto Nasa No cae en isla Cante Musicólogo And Mene Beni, beni